Bueno, nosotros creemos que es importante hacer un uso sostenible de estas nuevas prácticas agrícolas, porque es evidente que tenemos un cambio climático que nos está afectando a, por ejemplo, todos los recursos que la naturaleza nos da, como la lluvia, que nos escasea. Sobre el soporte técnico y bueno, nos ayuda a esta empresa y por ahí un poco con las nuevas tendencias que hay en el campo. Para conocer, en términos cuantitativos, nuestras prácticas agronómicas y cómo podemos mejorar para ser más beneficiosos en el medioambiente. Bueno, nosotros hemos empezado con estas prácticas, en principio con la agricultura de precisión, basándonos en mapas de rendimiento y haciendo rotaciones de cultivo, intentando hacer mínimos laboreos en los suelos a la hora de cambiar de cultivo y, por ejemplo, el uso limitado de abonos nitrogenados y demás. Hemos implementado siembra variable, abonado variable, mapeos de campos para buscar siempre las condiciones más últimas para la siembra. Las prácticas que hemos implementado en nuestra finca es, sobre todo, dejar los residuos, tanto de la cebada como del trigo y como del maíz, en el suelo. Entonces, los incorporamos y también intentamos realizar unas prácticas de mínimo laboreo, de agricultura y de conservación. Y para ello hemos adoptado nuestra maquinaria de siembra de maíz con unos apartapajas que nos permiten únicamente apartar un poco el residuo y sembrar en ese espacio, sin tener que remover la tierra. Bayer nos ha ayudado tanto a nivel técnico como a nivel de formación para poder llevar a cabo este proyecto de carbono. Dentro de este proyecto Bayer nos ha aportado mucha información. Sobre todo soporte técnico, FieldView y, bueno, pues que siempre hay un teléfono al que llamar con cualquier duda y en la modalidad posible, pues te ayudan y te resuelven. Los resultados que hemos obtenido hasta la fecha son muy incipientes, pero de momento estamos muy contentos con ellos y seguiremos evaluando las próximas campañas. Bueno, con estas prácticas lo que sí hemos conseguido, por lo menos hasta el momento, es no mermar la producción, mantenerla en algunos casos incluso superarla, con menos costes, como es el de combustible, al hacer menos labores y luego estamos a la espera de la certificación de haber fijado créditos de carbono con la aplicación de FieldView. Bueno, yo recomendaría esta iniciativa del secuestro de la huella de carbono por el tema de que las futuras PAS van encaminadas a todo el tema de la reducción de carbono en el medioambiente, al mismo tiempo porque soy una persona que vive en el mundo y mi familia vive en el mundo y todos los seres humanos estamos aquí, pues necesitamos de un mundo más sostenible, menos contaminante y al mismo tiempo porque en un futuro probablemente los créditos de carbono sea algo interesante para el agricultor porque se los prime económicamente.